El periodista y reo político Marlon Powell se solidarizó con Icavisión S.A. ante el embargo arbitrario de la DGI de 28 millones de Córdobas al medio televisivo. Quiero expresar mi solidaridad con los trabajadores de Canal 12 de Televisión Nicaragüense, asimismo con sus propietarios, porque han sido baluarte en la lucha libertaria del pueblo nicaragüense. Han demostrado con su arduo trabajo informativo que son gente del pueblo y que sirven a este pueblo. Hoy día ellos están siendo víctimas del vilipendio de la dictadura perseguidos por un terrorismo fiscal. Powell destacó que Canal 12 se ha mantenido informando veraz y objetivo y por eso la gente lo ha preferido. Creemos que la población nicaragüense dentro y fuera del territorio nacional debemos cerrar filas en favor de nuestros hermanos de Canal 12. Nicaragua volverá a ser república. Solidaridad, repito, con los trabajadores, propietarios y con el pueblo general que tanto ama a Canal 12 de Televisión Nicaragüense. Saludos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.